Señal directa. O sea, preguntarte, hay dos propuestas que tú le diste mucho hincapié. El sistema de cuidados y reducir las horas de trabajo para que las personas puedan cuidar. Ahí platícanos, ¿qué estás pensando? A ver, la agenda, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes y radioescuchas de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, respectivamente. Bueno, sí, la agenda de cuidados es una agenda importante en mi plan de trabajo. Que además es una agenda que, como les decía, está tomando mucho auge a nivel internacional. Y tiene que ver con el hecho de poner en el centro a la persona, no solo como trabajador, sino como persona también, y buscar el equilibrio entre lo familiar y lo personal. Y con ello, bueno, planteo cuestiones que van desde los lactarios, desde lo que llamamos puente de maternidad. Nosotros lo hemos denominado así. Y también, algo que me parece muy importante es que, lo decía, todas y todos en algún momento tenemos que cuidar a alguien. Porque no hay nadie quien lo cuide. No es que permanentemente estemos así, pero hay momentos que pasamos crisis o momentos difíciles. Entonces, lo que espera uno es que tu institución te apoye, te sostenga y sea flexible en ese tipo de cosas, flexible en los permisos, flexible en los horarios. Ahora, si te referías a lo de la jornada laboral, la reducción de 48 a 40 horas, yo lo que planteaba ahí es que nos pongamos a discutir el tema, porque el tema ya está también a nivel internacional. Es más, ya hay lugares en donde se ha reducido incluso hasta 36 horas. En la Cámara de Diputados está, desde la legislatura anterior y ya está tomando auge también, una iniciativa para la reducción de 48 a 40 horas. Lo que yo propongo es, discutámoslo. Está ahí, discutamos, veamos los beneficios y veamos qué desafíos entrañan. Pero lo que no podemos hacer es no discutirlo. Otra de las preguntas que es pertinente hacerte es, ¿cuál va a ser la relación con el gobierno del Estado? Si bien hace seis años eran otras condiciones y en medio se fracturaron, ¿qué estás pensando o cuál va a ser tu relación con el próximo gobernador Pablo Lemus? Pues como lo decía, yo espero una relación de colaboración, de mucho respeto, de entendernos cada quien en la posición que nos toca. Y eso significa entender que la Universidad de Guadalajara es una universidad que goza de autonomía. Pero que eso no es un problema para que podamos colaborar y vayamos juntos para resolver los problemas que nos aquejan a nivel estatal. Y qué mejor que la universidad pública apoye y aporte. Aquí está el principal lugar donde se genera el conocimiento. Y el conocimiento es el que nos permite salidas. Ya lo vimos con el COVID. Tuvimos un problemón tremendo. ¿Y qué era lo que esperábamos? Que los científicos nos dieran la solución, nos permitieran ponerle un freno. Es decir, volteamos a ver el conocimiento científico. Bueno, ese se realiza en esta institución. Y ya vimos también cómo esta institución, en ese momento tan tremendo, salió a las calles, salió con su sociedad y salió literalmente a tomar muestras, a detectarlas y a vacunarlas. Hoy te lleva 112 de los 190 más o menos votos y es el 65%. Las personas de este Consejo General Universitario están confiando en ti. La comunidad va a respetarte y va a acompañarte a defender su autonomía. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es la autonomía universitaria y cómo hay que defenderla? Bueno, como lo hemos ido haciendo hasta ahorita, la autonomía universitaria tiene que ver con el derecho que tiene la propia universidad de regirse, de decidir sus propios procesos, de decidir cómo se desarrolla la vida interna en su comunidad, de establecer cómo se desarrollan también sus funciones sustantivas y de hacer todo para que eso no se vaya a ver mermado. Porque, lo que insisto, aquí formamos a los jóvenes y a las jóvenes, aquí generamos el conocimiento, ese que se aplica después. Entonces, es desde ese ámbito. Bueno, muchísimas gracias a Carla Planter, la rectora general electa, la primera en más de 200 años de esta institución, la primera después de 50 rectores. Muchas, muchas felicidades. Muchas, muchas gracias y un saludo. Gracias.